Se goza del amor, en San Benito también tengo una abuelita, en Santa Rosa me encontré una nueva flor. En Corpus Christi la reina de San Antonio, solo se goza de la gloria y la ilusión. En California también tengo una colchita, en la que me hace que me duele el corazón. Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se cría de flor en flor. ¡Suscríbete al canal!